Vamos a hacer un paréntesis en Iberoamérica al día justamente para enlazarnos con nuestro compañero Armando Soto, él es periodista de Telemadrid, para hablar de lo que está pasando en estos momentos allá en España. Las cosas están más vivas que nunca después del discurso, después del programa de gobierno que rindió hoy el líder del Partido Socialista de Oro Español justamente en el Congreso, aunque mañana son las primeras votaciones y se prevé que será el no de alguna u otra manera, pues los pronunciamientos de la oposición fue negativa. Hola, buenas noches compañeros de México. Bueno, vamos a ver, no sé si conocen en México una expresión que se utiliza mucho en España que se llama brindis al sol. Un torero cuando sale a la plaza brinda su faena al presidente de la plaza, a sus familiares, a sus amigos, o bien lo brinda al público en general, o bien brinda al sol, es decir, brinda a nadie. Brinda a sí mismo. Es un poco lo que ha hecho Pedro Sánchez hoy en el Congreso de los Diputados en España. Postureo, lo que llamamos ahí en España también postureo, es decir, aquí estoy yo. Lo que ha hecho fundamentalmente es decir, aquí estoy yo. Él es consciente perfectamente de que es imposible, literalmente, salvo un milagro, que salga elegido. No va a salir ni en primera opción, porque mañana seguramente, con casi toda seguridad, le van a decir que no a su investidura, no tiene más apoyos que los de Podemos, el resto de los partidos no le apoyan, y tampoco va a salir el próximo viernes, cuando la votación ya sea por mayoría simple. No tiene votos suficientes. Lo que ha hecho ha sido simplemente decir, aquí estoy yo. Ha hecho su sección de investidura. Fundamentalmente su discurso se ha basado en un eje, dos ejes o un eje, que sería el cambio, el cambio, el cambio, 90 minutos de cambio. Queremos cambiar, queremos hacer otras cosas. Y una parte también muy importante del discurso, Rajoy y el Partido Popular. El actual gobierno, no. ¿Esto qué implica? Pues implica fundamentalmente que Rajoy, obviamente, no le va a votar, ni en primera ni en segunda votación, y tampoco el partido que le podría apoyar fundamentalmente, que es Podemos, que ya ha dicho claramente que tampoco le va a apoyar. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que Pedro Sánchez no va a ser investido presidente del gobierno. No va a salir ni en primera ni en segunda de las elecciones previstas. Su discurso, contentar a todos. Un discurso tedioso, aburrido, pesado, donde ha entrado en pocos temas importantes y fundamentalmente lo que ha dicho ha sido que quiero contentarles a todos, quiero llegar a un pacto, quiero cambiar el gobierno, quiero cambiar España, quiero cambiarlo todo, pero básicamente no he ido más allá, sin hacer propuestas muy concretas ni muy importantes. Armando, te saludo con muchísimo gusto. Entonces, ¿tocaría de nuevo el turno a Mariano Rajoy? ¿Existe la posibilidad de que el PP tenga acuerdos con otros partidos? Vamos a verlo. Mañana hablará del resto de los grupos, habrá, como digo, otra votación y el viernes otra, una segunda y efectivamente es el tiempo de Mariano Rajoy. Bien, lo que ocurre es que Mariano Rajoy es un político muy cauto, extremadamente cauto y muy distinto a lo que puede ser Pedro Sánchez o Pablo Iglesias de Podemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un político que no se va a arriesgar a una investidura como lo ha hecho Pedro Sánchez, si no cuenta a priori con los apoyos suficientes. Es decir, si él no cuenta con los apoyos suficientes como para pensar que puede ser presidente del gobierno, posiblemente no se someta a una asociación de investidura. Posiblemente. Ya digo que en este momento en la política española todos son futuribles, no sabemos muy bien lo que va a pasar. No es probable que lo haga y posiblemente entonces iríamos a unas nuevas elecciones. Pero hay una opción y con esto termino y me parece importante destacarla. Si el Partido Popular se abstuviera en la segunda elección mañana, saldría el Partido Socialista. Muchas voces, no solo de periodistas o de analistas o de comentaristas de televisión, sino también desde los propios partidos, presionan a Mariano Rajoy y al Partido Popular para que se obtenga en la próxima elección, en la próxima votación. ¿Por qué? Porque de esa manera saldría el Partido Socialista y Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Una opción que para muchos, y sobre todo, y sobre todo, y esto es importante, para los poderes fácticos del país, para los poderes económicos, importa mucho más. Es decir, que haya un gobierno, aunque gobierne el Partido Socialista, aunque el presidente sea Sánchez con Ciudadanos encima, que no una opción posible, que fuera un Podemos, un partido de izquierdas, gobernando en coalición con el Partido Socialista. El Partido Popular no lo va a hacer, es decir, no se va a abstener. Muchos se lo piden, pero es posible y probable que no. En junio nuevas elecciones. Bueno, pues la moneda está en el aire, Armando Soto, muchísimas gracias, y te pido sigamos en comunicación estos próximos días para darle seguimiento a este momento importante en la democracia española. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo hasta España. Gracias a vosotros. Hasta luego.